Hola chicos bienvenidos un día más a mi canal, a vuestro canal de videojuegos pues bueno que os traigo hoy bueno hoy os traigo bueno ya sabéis que esto va voy cambiando y turnándome bueno voy a darle start primero aquí está eso es free to play es el online chicos o sea es el online del Uncharted 3 vale que no penséis que el juego es gratis vale yo lo dejo claro ya es que eso no sé por qué lo he puesto ahí pero bueno da igual bueno que os traigo hoy chicos hoy os traigo un magnífico bueno un grandísimo exclusivo de ps3 ya sabéis que voy cambiando de juegos unos días toca aquí vos otras veces le toca la consola nintendo a la wii u a veces me tocan juegos exclusivos de ps3 este es el recomendado número 17 para el canal vale el volumen 17 de juegos recomendados ya sabéis que tengo una sección donde voy subiendo los juegos que considero bueno pues mejores para para vosotros o muy buenos en este caso os recomiendo toda la saga un charter vale no solamente el 3 sino toda la saga y bueno pues vamos allá chicos vamos a empezar el modo historia para que veáis la primera misión cilla el multijugado bueno ya sabéis que hay cooperativo multi y todo eso pero yo voy a darle la historia vale modo historia nueva partida dificultad bueno vamos a dejar normal vamos a dejarlo normal me da igual así es como está nuevos datos solamente vamos a ver la primera parte del juego y bueno chicos pues allá vamos espero que os guste me ha tocado empezar otro otro perfil porque bueno porque es que no puedo empezar tengo otra partida en mi perfil principal y me he hecho otro perfil para subir los juegos así de cero bueno os dejo con el vídeo chicos todos los hombres sueñan pero no igual los que sueñan de noche en los polvorientos recovecos de su espíritu se despiertan y descubren que era vanidad más los soñadores diurnos son peligrosos porque viven su sueño con los ojos abiertos para hacer lo posible esto es lo que hice bueno para que me pregunte este juego de los creadores de last of us vale o sea y viceversa primero se hizo este y luego de last of us vale vaya gráficos eh esta gente de naughty dog hace unos pedazos de juegos que no veas manos arriba el señor drake si eres muy gracioso bonito un momento voy a poner subtítulos chicos para que por si acaso ahora está bienvenida están limpios les pido disculpas ya saben que toda precaución es poca supongo que eres talbot el señor sullivan y el señor drake así es lo tienen antes queremos ver el dinero cátelo está todo ahora ustedes tengo que ver si es auténtico claro plata siglo XVI diseño isabelino y además lleva el lema de ser francis drake bueno tiene pinta de ser auténtico por supuesto que es auténtico les importaría decirme como ha llegado a su poder eso importa mi cliente estará muy satisfecho espera un momento su ley es dinero falso le aseguro señor drake oye oye tienes razón son más falsos que un billete de madera ¿qué demonios has intentado hacer amigo? eso mismo les pregunto a ustedes esto es una mierda no hay trato amigo y tú ya puedes decirle a tu cliente que la fastidiaste venga Nate larguémonos de aquí no están en buena posición para negociar así que denme el anillo cojan el maletín y márchense como caballeros ahora que aún pueden haz lo que te dicen hijo eres un ladrón tiene gracia viniendo de usted a porrazos chaval a porrazos mejor ese es mío toma porrazos chaval dale dale hostia esa trupinta para chaval no me vas conmigo vamos hostia seré sin otra dale 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 venga nada de descansar jaja dale dale espera aquí estás acabado toma hostiazo está guapo eh es uncharted sin más vale vamos por culo no menos hostia que es esto ve grande John vengo venga rápido dale mala idea abuelo dios jaja cogedlo que guapo tío oye oye me has tirado la venida ten para esta invítalo venga chicos dejadlo ¿vale? toma porrazo me has tirado veis una fiesta privada o me hundo no faltaba más me ha dado me ha dado me cago en me ha dado ¿eh? ¡que más dao! ¡que te meto! No, por culo, mira Ya está el gorrico, toma, gorrico Esto se salió de madre en un momento Madre mía, chaval, todas las matanzas que hemos hecho, chaval Hostia, hostia, hostia Todo el pipi en la cara Todo el pipi en la cara, tío Hostia, chaval ¿Ah, cabrón? Esto es guapo, eh Hostia, la ha reventado Habéis visto el granduvio A chupar váter Oye, ¿estás bien? ¿Herido? Solo mi orgullo Necesitarán un desatascador Venga Venga Ay, no me ha dado tiempo, dale Toma, toma, dale, dale Toma ¿Estás bien, chico? Sí Vamos Anda Mierda Madnos Ven aquí, ven aquí El típico yankee, todo de boquilla Oye, 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 espera Ya es suficiente ¿Verdad, amigo? No Quédate ahí Quédate ahí Hola, Víctor Kate Aún revolcándote en el lodo Con tu protegido Por lo que veo No es algo muy propio De un hombre De tu edad Debí suponer Que andarías detrás Eh, ten cuidado No vaya a ser Que te derritas El mismo Chulito De siempre Tan temerario ¿De qué tienes miedo En realidad, Drake? No a las balas Ni a la sangre Ni a los huesos rotos No A ti esto te pone A que sí Burlar a la muerte O no No Señor Sullivan No haré daño A su precioso muchachito Solo quiero Lo que me pertenece Te vuelve Me loba Cutter No Cállate Serás idiota Vaya De nada Su majestad Marlo Tenemos que irnos De aquí Venga ya Solo son Un par de capullos ¿Qué? Pues bueno Chicos Esto ha sido Lo gameplay Que os quería enseñar Del Uncharted 3 Ya sabéis Volumen 17 De la sección De recomendados Del canal Eso ha sido Un poquito El prólogo Así De inicio Del juego Un poquito Para que vierais El juego Y tal El manejo Y bueno Esto ya sería Lo que sería La primera misión Bueno Si me preguntáis Este chaval Es Nathan Drake Que es el personaje Todo el mundo Sabéis quién es El personaje Bueno De esta saga De Uncharted Bueno El que habéis visto Antes Vamos El Y bueno Pues espero que os haya gustado Que dejéis vuestros comentarios Que bueno Que si alguien Me puede decir Que he recomendado Quiere que suba la sección Yo estoy abierto A todas A toda la gente Que me diga Miradlo Vale ¿Veis? Pues bueno chicos Esto ha sido todo Ha sido Un poquito corto Pero breve Y nada chavales Si queréis Una serie De este juego Por lo que sea A ver Yo ya sabéis Que os voy enseñando Los juegos Pero si queréis Alguna serie Siempre estáis Siempre me lo podéis decir Que yo subo A mi no me importaría Hacer una serie Del juego Que me digáis ¿Vale? Pues lo dicho chavales Aquí va Johnny Boss Un servidor Aquí en vuestro canal De videojuegos Este ha sido Nuestro recomendado De hoy Y Un saludito chicos Y Hasta luego chavales Hasta luego